Bueno, pues una madre es la más linda personita que hay en el mundo. Es el ángel de la guarda, que sabe rezar, arrullar y besar, y también prodigar. Es el ángel de la guarda, y también prodigar. Es el mundo ya pegación, y es la virgen que a Dios me llevó. La mujer que nos dio al nacer ...todo su amor, su alma y su amor. ¡Ya! ...tiempre será... ...su nombre mamá. Mami, no quiero ir con mi mamá. Sí, Miguel. Propongo que nos vayamos a casa en el acto. Y voy yo también, eh, Wendy. ¡Yo también! Está bien, está bien. A mamá le encantará tenerlos. Digo, si Peter no se opone... Váyanse, váyanse y crezcan. Pero se los advierto, cuando sean mayores ya no podrán volver. ¡Nunca! ¿Qué les parece muy gracioso? ¡Compañeros! ¿Nos vamos? ¡Sí, vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Ya volverán. Peter... ¡Adiós, Peter! ¡Lo siento! ¡Llévenselos! ¡Lo siento! ¡Llévenselos! Es... Piadoso... ¡Cortarle el gañote! Sí, sin duda, señor Smith. Pero empeñé mi palabra de no poner ni un dedo ni el guardió en Peter Pan. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y el capitán nunca deja de cumplir una promesa. ¡No! ¡No!